La bichina es con barbijo Bueno, estamos acá en la plaza de Pilar Estamos en cuarentena obligatoria Bueno, como verán, no hay nada de gente Son las 8 de la noche Noche de Luján, estoy acá Lo voy a hacer en el auto conjunto Luego por la basílica y por donde vamos a seguir Esta parte principal de Luján La plaza que está cerrada, totalmente cerrada Está viviendo Estamos acá en la parte más céntrica Allá en la basílica Se lo vean en tu país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver yo la fila está ahí bueno Bueno, lo sigo mucho rápido, lo que estaba pasando por acá, apagué la cabra porque vi que había una policía. Pero bueno, estaba en la lucha vacía, pero bueno, los negocios abiertos hay, de que ahí hay, de que hay una policía normal, de que hay una policía normal, de que hay una policía normal. Y ya, se ve que reflejaron bastante en la cuarentena. No veo mucho al bus que está hecho. No veo mucho al bus que está hecho, pero bueno, por lo que vi que estamos acá lo que vi que está bien. Pero bueno, ya hay que estar por acá, hay un bus que está por aquí. Hola, buenas. Sí, bien. Ah, el Hospital Summer. ¿Trabajas ahí? Soy empleado, sí. ¿Es ahí vos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.